Toda persona en el planeta ha tenido al menos una vez en su vida la intención de coleccionar algo, desde cosas sin valor aparente como piedras, hasta cosas tan costosas como autos deportivos. Sin embargo, lo que nos trae este video en esta ocasión es un conteo acerca de qué tan difícil de conseguir, y caro, puede ser un juguete coleccionable, que ante los ojos de cualquiera no pareciera valer ni 10 pesos. A continuación les presentamos 10 Funko Pop más raros en el mundo, y costosos también. Planet Arya Vegeta Esta figura fue una exclusiva del evento Toy Tokyo, y definitivamente es un juguete necesario en la colección de cualquier entusiasta de Dragon Ball Z. Aunque debo de advertirte que si deseas adquirirlo, mínimo te tocará desembolsar 820 dólares. Headless Ned Stark Si eres un seguidor de la serie Game of Thrones, definitivamente te interesa adquirir a Ned Stark en su edición con cabeza removible, pero tienes que considerar que solo se hicieron 1,008 piezas de esta figura para el mundo, por lo que su valor aproximado es de 640 dólares. Shadow Trooper Es interesante como un personaje sin relevancia aparente en una película puede llegar a estar en esta lista, y con la puntería que se cargan los Troopers de Star Wars, menos aún se esperaría. Sin embargo, eso no evitó que esta figura lanzada en la Comic Con de San Diego del 2011, y teniendo solo 480 unidades, llegara al módico precio de 1,580 dólares. Glowing the Dark Green Lantern Las figuras que brillan en la oscuridad, como esta, siempre llaman la atención, pero esa no es la cuestión por la que este Linterna Verde es tan caro, sino la rareza y la demanda de este, ya que solo cuenta con 240 copias en el mundo. Esta exclusiva de la Comic Con de San Diego le costará a cualquier fan de DC Comics, nada más ni menos que 1,140 dólares. Freddy Funko Variant Freddy Funko es la mascota de Funko Pop, y de vez en cuando le gusta tomar el papel de algunos de los personajes que fabrica la empresa. Y aunque la mayoría son exclusivas de la Comic Con de San Diego, hay algunas otras que solo las puedes conseguir en un evento llamado Funko Fun Days, el cual solamente pasa una vez al año. Básicamente, un evento donde te regalan Funkos como si fueran cacahuates garapiñados. Pero conseguir una entrada a este evento es bastante complicado. Si no es que casi imposible. En fin, si logras entrar te pueden tocar Funko Pops, con rareza de 480 unidades, hasta uno de 12 unidades en el mundo. Todos y cada uno de ellos, con al menos el valor de 1,000 dólares. Clone and Gold Dumbo En la Comic Con de San Diego de 2013 salió este elefantito en versión metálica como exclusiva, y con 480 unidades su precio llegó fácilmente a los 135 dólares. Pero la historia no se acaba aquí, ya que hay dos variantes más. Que aunque ambas tienen solo 48 unidades para el mundo, la versión dorada llegó hasta los 1,760 dólares. Y si se te ocurrió querer coleccionar la versión payaso, tendrás que esperar al menos gastar 2,020 dólares. Silver Hot Topic Figures Estas figuras solo las puedes conseguir oficialmente si eres un empleado dentro de la fábrica de Funko Pop. Y no cualquier empleado, sino uno de los mejores. Y precisamente el que no puedas comprar una de estas figuras como comúnmente se hace con las demás, es lo que las hizo tan valiosas. Harley Keen y Superman cuentan con 144 piezas cada uno, y Batman con tan solo 108. Por lo que sus precios son de 440, 630 y 880 dólares respectivamente. Alex Delarge Recientemente se lanzó una versión nueva de este personaje de la naranja mecánica. Pero antes de que te emociones por tener una, lamento informarte que esas no valen nada, a comparación de la primera edición que fue extremadamente limitada. Contando con tan solo 12 piezas en material normal y 12 piezas en Glow in the Dark. Esta figura nunca tuvo un lanzamiento completo, ayudándole a volverse ultra coleccionable. Llegando a adquirir el valor de 2,580 dólares para la versión regular, y hasta 13,000 para la versión que brilla en la oscuridad. Metallic Gold and Platinum Stanley El aclamado padre de la cultura moderna de superhéroes, tiene su propia línea de Funko Pop. Y aunque la mayoría no son tan valiosas, las figuras que lo trajeron a este video son la versión oro y platino. Que contando con tan solo 10 unidades cada una, las vuelve extremadamente raras. No hay un precio oficial para ellas actualmente. Sin embargo, en Ebay se encontró un par de ellas, incluyendo la firma del mismísimo Stanley. Por el chiquito precio de 9,999.99 dólares. Golden Ticket 2 Pack Esta es una de las exclusivas del Funko Fondays de 2016. En el cual a los asistentes se les dio una barra de chocolate con la marca Funko. Del total de estas barras, solo 4 tenían un ticket dorado dentro. El cual le otorgaba al poseedor un paseo por la fábrica de Funkos y un set muy especial de estas figuras. ¿Les suena familiar? Este paquete contenía un par de Funkos dorados. Uno de Willy Wonka y otro de Noompa Loompa. Se presume que solo se fabricaron 10 paquetes de esta serie. Por lo que se cree que los otros 6 fueron entregados a los empleados de la empresa. Aunque nunca han salido a la venta en ningún sitio. El valor de estas piezas tan limitadas debe de ser exorbitante. Hasta aquí este video que demuestra que algunos coleccionables pueden llegar a precios absurdos. Pero antes de irme, te sugiero que la próxima vez que planees tirarle o romper los juguetes a algún familiar, amigo o conocido. Antes de hacerlo, verifiques que no estés echando unos cuantos miles de dólares a la basura.